7 con 2 minutos, vamos a revisar algunas informaciones. Todos los años en febrero se celebra el Día Internacional de la Internet Segura, una iniciativa que tiene como objetivo promover el autocuidado a la hora de navegar por la red. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen los expertos? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Sebastián Fuentes. ¿Qué tal Sebastián? Vamos cambiando las claves. Así es, Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y resulta que cada vez estamos haciendo más operaciones a través de Internet y nos estamos volviendo más confiados porque creemos que nosotros estamos sentados frente al computador y aparentemente estamos solos, pero muchas veces puede haber gente maliciosa que está del otro lado del computador, pudiendo ver las claves, incluso robándonos las claves y nosotros no nos damos cuenta. Por eso el llamado es a tener mayor precaución en torno a las contraseñas y estamos junto a Alejandra Bonati, que es gerente de comunicaciones de asuntos públicos de Google Chile, para que nos entregue más detalles respecto a esto, porque claramente nos estamos volviendo más confiados. Los delitos informáticos están aumentando, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mira, la verdad es que hoy día, como comentaba, se celebra el Día de Internet Seguro y la verdad es que lo que busca es que todos vayamos un poco tomando conciencia de cuál es nuestro actor en Internet. Y la conciencia tiene que ser que todos tenemos que tener una responsabilidad. Por un lado, las compañías que trabajamos constantemente en mejorar las medidas de seguridad, pero los usuarios también que tienen que tener un poco el mismo cuidado que tenemos cuando transitamos en la vía. No dejamos la puerta de nuestra casa abierta, por lo tanto tampoco vamos a dejar nuestras aplicaciones abiertas y vamos a cuidar mucho a quién le traspasamos o a quién le confiamos nuestra información. Lo mismo pasa con nuestras claves. No vamos a crear una clave así como así. Las claves de Internet cada día son más importantes de crear algo que para ti sea fácil de recordar y sea difícil de adivinar. En ese sentido también, bueno, en el caso nuestro, las cuentas de Google en particular, tenemos variados pasos que van ayudando a que las cuentas sean más seguras, en particular la verificación de dos pasos, que te da la posibilidad un poco de sentir que tú entras a tu cuenta y sales a tu cuenta con algo que tú tienes y con algo que tú sabes. Lo que tú tienes es tu teléfono, lo que tú sabes es la clave. Pero fundamentalmente tiene que ver con que tú te sepas desplazar en el mundo real, perdón, en el mundo virtual, tal como lo haces en el mundo real. Alejandra, en ese sentido muchas veces pasa que, ya me voy a acordar de alguna clave que sea rápida, mi fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de mi hijo o algún recordatorio que es muy universal y muchas veces fácil de adivinar. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido para la gente que nos está viendo en estos momentos? Bueno, una clave tiene que ser, como comentábamos, fácil de recordar y difícil de adivinar. Obviamente si tú utilizas números que son los números que puedes haber utilizado en una base de datos o que, por ejemplo, si inscribes a tu hijo en algún servicio en particular tienes que ponerle la fecha de nacimiento, en alguna parte vas a tener registrada la dirección de tu casa, obviamente que hay información que para una persona que trabaja, entre comillas, en eso, como son los cibercriminales, va a ser un poco más fácil. Entonces nosotros damos recomendaciones que pueden parecer medias graciosas o medias divertidas, en el fondo, como por ejemplo, tener el nombre de tu canción favorita, largo, en el fondo, y de ir sacando cada una de las primeras letras del título y, por ejemplo, ir transformándola y tomar un carácter y traspasarlo un número. Entonces vas a tener una clave con cinco o seis números, o en el fondo números y letras, y que solamente la vas a poder adivinar tú, porque en el fondo es tan fácil de recordar para ti, y es un poco, entre comillas, tan absurda, que va a ser más difícil de recordar. Ahora, ¿y qué hacer con el caso de los niños? Porque es indiscutible que los niños están pasando cada vez más horas a través del computador. ¿Cómo a ellos otorgarles cierto grado de seguridad al momento de estar en Internet? Bueno, es súper importante en ese sentido, y yo creo que cualquier papá, tal como también tiene lo que conversábamos, esta sensación de que yo tengo que cuidar a mi hijo en la vida real, de igual forma tengo que cuidarlo en la vida virtual. O sea, yo no voy a dejar a mi hijo chiquito en la calle solo, le voy a enseñar desde pequeñito que no hable con extraños, que no le diga a la gente dónde estoy, si estamos o no de vacaciones. El mismo comportamiento tenemos que tenerlo en Internet, y en ese sentido fijarnos un poco a dónde voy a autorizar que mi hijo tenga o no acceso a qué tipo de servicios. Y voy a autorizarlo de forma responsable, fijarme con quién conversa, con quién no conversa, fijarse siempre en los términos de condiciones, tener cuidado con las fotos que los niños van a compartir, tener confianza en ese sentido. Y obviamente fijarse en el fondo, en trasladarles esto de no conversar con extraños, esto de no traspasar la información de la familia, el no compartir las claves. Los chiquitos es muy común que compartan claves, que no compartan claves. Un poco ese es el comportamiento que se recomienda. Parte también del aprendizaje, sobre todo, que tienen que darle los padres a los hijos. Pero por otro lado te quería preguntar, y algo que es muy curioso, que uno muchas veces no se da cuenta, qué tiene que ver cuando uno ingresa a los sitios seguros, en muchos casos tienen HTTP, una S al final. ¿En qué consiste esto? Exacto. Bueno, eso es un estándar de la industria que indica que ese sitio es seguro. Cuando yo estoy haciendo una transacción de banco, una transacción con mi cuenta de correo, en cualquier servicio, si tiene la S yo puedo sentir que ese sitio es seguro. La verdad es que eso también es súper importante. Con algunos incidentes que hemos visto en los últimos tiempos, que tienen que ver con vulneración de identidad, donde la gente recibe estos correos, donde te dice, alguien está tratando de entrar a tu servicio, cambia, pincha aquí y cambia las claves. Nosotros, por ejemplo, como Google, nunca te vamos a pedir, tal como lo hacen los bancos, que hagas un cambio a través de ese link. Yo me tengo que fijar cuando recibo un email, que ese email diga soporte, o como sea, arroba google.com. Fijarme bien quién es el remitente de ese correo. Y después de eso, cuando ingrese al sitio, fijarme que arriba tenga lo que tú comentabas, el HTTPS, que me indica que es un sitio seguro. Ahora, Alejandra, y lo que tiene relación muchas veces con las promociones que empiezan a aparecer a través de Internet, que es muy común de repente ver que con un clic la persona X se hizo millonaria, o tómate esta pastillita que vas a quedar como físico-culturista en tres días. Hay que fijarse en eso, porque a veces puede ser muy tentadora la oferta. Bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado, tal como pasa el cuento del tío en la calle, que antes era más tradicional que alguien te contaba que te ibas a ganar un premio. El mismo comportamiento una vez más en Internet. O sea, si te llega un e-mail que dice que te ganaste una lotería de cientos de miles de millones de dólares, obviamente tenemos que dudar, por mucho que venga con la firma de un alto ejecutivo. En el fondo, sin razón, tú no postulaste a nada, es bastante absurdo, si podemos decirlo de esa forma. Lo mismo si alguien está pidiendo donaciones. Por este tema, el mismo tema de vulneración de identidad, o en general, si alguien te dice necesito plata, siempre cerciorarme, tratar de hacer el chequeo doble, fijarme de dónde viene el e-mail, fijarme el remitente, eso es súper importante. Es un poco la misma figura, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, llega alguien y me dice vengo del servicio de la operadora de electricidad a revisar sus equipos. Yo no voy a llegar y lo voy a dejar entrar, sino que me voy a cerciorar de que efectivamente tenga las credenciales, voy a fijarme que tenga una orden de trabajo y solo así lo voy a dejar entrar a mi casa. El mismo chequeo debiera ser uno en Internet. Lamentablemente uno está a veces tan apurado, pero siempre tiene que hacerlo un poco como para también tomar responsabilidad. Ahora Alejandra, ahora con todo el tema de los smartphones, pasa muchas veces que uno tiene conectado el teléfono celular con el correo electrónico, por ejemplo, a uno le pueden robar el teléfono o le pueden robar la contraseña del correo, digamos, del computador estacionario. ¿Cuál es la recomendación en muchos casos para poder ingresar a través de forma segura a los correos electrónicos? Bueno, cada vez que yo salgo de un dispositivo, la idea obviamente es ese dispositivo cerrar el servicio y además de todo bloquearlo. Es súper recomendable. Hay mucha gente que tiene los celulares sin bloqueo. Y en ese sentido hay distintas formas, ya sea con una password que tú haces a través de un dibujo en la pantalla o si no con un pin. Es muy importante hacerlo porque de esa forma yo le doy una doble seguridad a mi dispositivo y a la información que tengo en ella, primero. Y segundo, bueno, hoy en día los distintos sistemas operativos, en el caso de nosotros, Android te permite el poder bloquear y buscar tu celular a través de, en el fondo, de rastreadores y además de todo el poder hacer una limpieza de tu celular en caso de que ya lo perdiste definitivamente de forma remota. Tú borras toda la información que tienes en tu celular y tienes una doble seguridad. Muchísimas gracias entonces, Alejandra, por entregarnos estos detalles que son tan importantes hoy en día, sobre todo que uno cada vez empieza a confiar y empieza a hacer más actividades a través de Internet. Importante mezclar números, letras, mayúsculas, minúsculas en las contraseñas. Lo importante también es acordarse siempre de este tipo de contraseñas porque uno tiene muchas de ellas y muchas veces pasa que uno se termina olvidando. Lo importante es hacer contraseñas seguras y a la vez difícil que otra persona las pueda adivinar. Paola. A veces pasa, a mí se me vienen olvidando, por eso que hay que tener algún lugar de la casa que no se olvide donde están todas las claves anotadas. Eso es lo que hago yo. Porque la verdad que, como dices tú, son tantas, ¿no, Sebastián? Pero bueno, hay que estar siempre atentos. Y también me quedo con las recomendaciones que hacían respecto a cuidar a los niños, ¿no? Si los cuidamos en la vida real, lo mismo hay que hacer en la vida virtual. Muchas gracias y hasta pronto.